¿Tiene ganas de ver una espléndida colección de accesorios de moda? Adelina Bayer de AB Accesorios no le va a defraudar. Una propuesta vibrante es lo que presenta Adelina Bayer en el inicio de la temporada Otoño-Invierno y las imágenes son el reflejo de la riqueza de los materiales utilizados para dar vida a esta colección. En imágenes, Gabriela López exhibiendo una campera de jean corta en la que los protagonistas son medias perlas, hospit boreal, strass, cristal de roca y piedras. El sombrero es de paño de lana con cinta de cordón que remata en una pluma. Ponemos en primer plano la superposición de gargantillas que desborda de dijes de piedras y metales en forma de lágrimas, argollas y flores. Todos los accesorios que acompañan esta pasada ostentan tonalidades bronce, cobre y miel. Son colores que causan impacto e imponen presencia. Están asociados a los grandes ideales, la sabiduría y el conocimiento. El conjunto se completa con el jean Oxford y el sobre totalmente bordado en pasamanería multicolor. La propuesta de este fin de semana incluye una pasada de cóctel que se armó con el vestido corto negro y el Spencer de crepe de seda con líneas de oro. Los accesorios dorados son una apuesta segura cuando se combina con negro. El dorado es sinónimo de lujo y glamour y según el diseño el accesorio será clásico o vanguardista. En esta temporada los excesos suman, sobre todo cuando se trata de collares y gargantillas en los que se abusa de la superposición. Aros, anillos y brazaletes anchos se incluyen en esta pasada de AB accesorios y por supuesto la original carterita Clutch que emula un frasco de perfume. Felicitamos a Adelina Bayer por la espléndida colección que iremos desandando a lo largo de este mes y por la excelente atención detrás de cámara con servicio de catering incluido. Hasta la próxima semana.